Música Juan Antón, Federico Carrillo, Pablo Martínez y Ronald Ruiz tienen tres cosas en común. Creen en el desarrollo sostenible, en la necesidad de conservar el medio ambiente. Están convencidos de que Piura debería crecer respetando las ventajas y condiciones de su territorio. Música ¿Qué pasa cuando un territorio crece aprovechando sus potencialidades, cuidando sus espacios naturales y siendo consciente de sus limitaciones? Música Música Estamos en Sechura. Nos han permitido entrar al desembarcadero artesanal de Parachique y la verdad está impecable. Y ahora vamos a embarcarnos para ver los cultivos de conchas de abanico. Música Juan Antón representa a un grupo de pescadores artesanales. Ellos se dedican al aprovechamiento sostenible de las conchas de abanico. ¿Y qué momento ustedes deciden? No, esto no está funcionando, tenemos que organizarnos, vamos a ser cultivos. Esta idea nace el año 2001 cuando empresas habían monopolizado esta compra. El año 2001 para marzo del 2001 es cuando iniciamos este grupo de pescadores. Decidimos no venderlo. Y cuando estaban en tallas grandes, la vendimos para diciembre del 2001 mostrando uno de los precedentes que da inicio a la agricultura acá. ¿Cómo es el sembrar conchas? ¿Tienen semillas realmente? La concha de abanico es microscópico, ¿no? Y cuando tiene su peso, uno se sienta. Entonces cuando estas crías ya están en un tamaño de dos centímetros, ya son visibles, nuestros hermanos pecadores las trasladan a una zona de repoblamiento. Música Cuidar nuestro hábitat también forma parte de una responsabilidad hoy en día de la madurez del pescador artesanal. Nos encargamos de cuidar que nadie pueda pescarlas. Está totalmente prohibido. Ahora nos guía hacia uno de los catamaranes instalados mar adentro, donde algunos pescadores tienen la misión de vigilar la calidad del agua de la bahía. ¡Adiós, muchachos! Nunca antes habíamos visto una estructura como esta. El nivel de organización nos deja gratamente sorprendidos. Este es el servicio higiénico. Ah, mira. Este lo limpian cada cinco días. Vienes a anizar, el que es encargado. Ya. Lleva el portátil y lo cambian. Ajá. Lo lleva. Entonces ningún desecho de aquí va al mar. Eso es lo que más se cuida. Todo, todo lo que es higiene, todo lo que es residuos. Los desechos de cocina. Se van a tierra. Todo se va a tierra. Todo se va a tierra. Para procesarse y segregarse. Para procesarse. Importante, ¿ah? Sí. Aparte, donde se trata de hacer el trabajo que se viene a explicar. En donde se guarda todo lo que es material. Claro. Las instalaciones de los catamaranes deben permanecer impecables. Para no afectar los estándares de calidad y limpieza de las conchas de abanico. ¿Cuál es su trabajo aquí? De vigilar toda mi área. ¿Qué vigila? Que no vengan la gente de la amigula ajena a llevarse la concha. A llevarse la concha. Todo, en especial, todo el material debe ser así, material de acero inoxidable. Este es el dormitorio donde está el esticular y suplente. El esticular es el puerto de la calle. Usted tiene la más cómoda la de abajo, el esticular. Sí, el suplente es de cinco días y se va. ¿Y cómo se siente vivir 25 días del mes aquí? Yo me tiro de 25 días. ¿Dos minutos estoy mareado ya? De verdad, yo estoy mareadísimo. No, es que es poco acostumbre. Yo ya estoy acostumbrado, ya tengo tiempo por acá. ¿Usted pisa tierra firme y se marea más bien? Más bien, sí. Comienzo a... A tambalearse. Acá arriba, acá tenemos... Uy, aquí está el panel solar. Un panel solar. Agua potable. Sí. Tenemos ahí, recién me han traído, que lo voy a transgordar acá. Hemos interrumpido a este grupo de pescadores. Justo cuando revisaba una de las mallas en las que crecen las semillas de conchas de abanillo. Nunca en mi vida he visto en un mercado limeño una concha. Creo que ni de la mitad de este tamaño. La principal base de todo es la obtención de las semillas. Entonces, por años, aquí los pescadores, por años, han obtenido las semillas de los bancos naturales. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando los pescadores detectaban que no había semillas en los bancos naturales? Entonces, ellos han tenido que ya hacer un trabajo técnico. Ellos han implementado una tecnología de captación de larvas. ¿Qué son estas estructuras? Son estructuras especiales que van a permitir que la larva, en el momento que va a poner su piecito, se adhiera a esta tela. Al mes y medio, dos meses, vas a encontrar, de repente, en cada bolsita, 500 individuos. Como aparece bastante, tienes que hacer un desdoble. No quedarse acá, porque no van a morir por asfixio. Tienes que trasladarlas a estas nuevas estructuras, que son ya linternas cunas. Lo interesante del aprovechamiento responsable de las conchas de abanico en Parachique, es que el éxito de esta actividad productiva, está relacionada al espacio en el que trabaja. Vamos a probarla. Increíble, ¿eh? ¿Y no necesita nada más? Esa es natural. Un poco de limón, nada más. Y listo. Sí. ¿Y a dónde se van todas esas conchas maravillosas? Exporta a Francia, a Estados Unidos, a Italia, todo el mercado europeo. Hace cuatro años, Piura decidió contratar a un grupo de especialistas para establecer las características físicas y biológicas de su territorio. El instrumento que los ayudó a levantar todos estos valiosos datos fue la zonificación ecológica y económica, más conocida como la ZEE. La zonificación ecológica y económica es un instrumento del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial tiene un conjunto de instrumentos. La zonificación ecológica y económica, o ZEE, es el instrumento inicial de este proceso. La ZEE forma parte de un proceso más grande llamado ordenamiento territorial que busca promover una ocupación ordenada y un uso sostenible de nuestro territorio. El ordenamiento territorial es un proceso político, técnico, administrativo que busca caracterizar el territorio. Es un instrumento que ayuda a la toma de decisiones. Y obviamente el ordenamiento territorial tiene una herramienta muy importante que es la zonificación ecológica y económica que va a utilizar una serie de elementos técnicos para poder ver el territorio no solamente a nivel de una imagen, sino a partir de esta imagen comenzar a transponer otro tipo de elementos que me van a permitir conocer cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas de sequía, cuáles son las zonas de gran pendiente. En fin, la zona más difusa es la zona desértica. Vemos también zonas de costa y vemos también dentro de la zona de costa la infraestructura. Y obviamente hay que mirar el mar. El mar es una zona importante porque gran parte de la población en Piura, si bien una gran parte vive, la actividad agrícola y una gran parte que vive de la actividad que se hace en la costa. Que no necesariamente es pesca. Y creo que ustedes han podido conocer lo importante que es no solamente cultivar en la tierra, sino cultivar en el mar. Este termómetro que yo lo mando al fondo, por ejemplo ahí es ambiente natural, ¿no es cierto? Sí. Yo lo mando al fondo, lo dejo cinco minutos y cambia la temperatura. ¿Podemos soltarlo y después de cinco minutos ver? Sí, sí. Mercedes Peña nos explica que los pescadores artesanales necesitan velar por la calidad de las aguas de la bahía de Sechuga. Ahí está bajando, mira. Estaba en 22, ahí está en 21. Hoy en día el pescador sabe que... Por ejemplo, esto no te lo exige la autoridad sanitaria. Es una iniciativa de ustedes. Efectivamente. Para monitorear, para proteger... Para poder hacer un mejor trabajo, un trabajo más tecnificado, un trabajo más serio. Y esta manera de aprovechar el recurso es sostenible. Totalmente sostenible. Efectivamente, aquí no se deprea. Si tú miras bien lo que decía Julio, ¿no? La captación de semillas de una manera tecnificada. Algo que antes para nosotros era algo que no estaba a nuestro alcance. Hoy día cualquier compañero de nosotros lo hacemos. Lo pasamos a otra etapa y lógicamente bajo la sostenibilidad y el visto bueno de los técnicos. Ahora navegamos para observar de cerca el trabajo de uno de los buzos. Bajamos, lo ponemos acá y comenzamos a recolectar de una en una. Cuando se toca dos toques, ellos saben que uno abajo necesita capacho o necesita mandar concha. Ellos mandan esta guía amarrada en la manguera. Nosotros jalamos y de abajo lo sacamos, lo amarramos y a través de la manguera jalamos uno. Lo que significa que ya pueden jalar. Wilson Reyes solo extrae las conchas de abanico que han alcanzado el tamaño adecuado. Mira, están vivas. Muerden, ¿eh? Volvemos a tierra firme. La última parada, la planta de procesamiento de conchas de abanico. Aquí la señora está desvalvando una concha de abanico. La carnecita va acá arriba y la cáscara va abajo. Miren, este detalle de acá es gigantesco. Significa que tiene 15 piezas en una libra. Maravilloso. La información recopilada tras la aprobación de la ZEE les ha permitido a los piuranos y a sus autoridades saber que la bahía de Sechura tiene una gran riqueza de especies. Pero el potencial de la región piura también abarca otros ámbitos, como el de la agricultura. Visitamos la provincia de Suyana para buscar un proyecto que se desarrolle en un espacio determinado por los especialistas, como ideal para las actividades agrícolas, y llegamos al distrito de Huangalá. Impecables están estos manojos. ¿De dónde se van estos grananos? Se van a Alemania. ¿A Alemania? Sí. ¿Hace cuánto se dedican al trabajo con los bananos orgánicos? Ya había pasado el fenómeno del niño, las plantaciones, el precio del banano estaba en el suelo, el millar de bananos en ese tiempo costaba 10 años. El millar de bananos costaba 10 soles, todo era para el mercado nacional, no había nada de exportación, y comenzamos un trabajo de reconversión de las áreas convencionales a orgánicas. Federico Carrillo y el grupo de jóvenes que se encargan de trasladar los plátanos a la planta de procesamiento, nos dicen que para entender mejor su trabajo, tenemos que participar. ¿De dónde lo amarro? Primer paso, aprender a cubrir los plátanos con fundas de plástico, para protegerlos de posibles golpes o daños. Segundo paso, cuando el recimo está listo para ser cosechado, hay que ingeniárselas para bajarlos del árbol sin estropear un solo plátano. Tercer paso, el recimo que acabamos de cortar debe aterrizar en esta confortable camilla para que cada banano llegue perfecto a su destino final. ¿Cómo tengo que posicionarme? Ahora trataré de llegar a la planta procurando no tirar la carga en el camino. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. ¿Por acá? De retro, de retro. Pero antes de marcharnos, una foto con este grupo de luchadores de Wangalá. ¡Un, dos, tres! ¡Balanas! En la zona reservada de Illescas, se pueden observar hábitats muy particulares, propios de un territorio árido y húmedo, como lo es el desierto de la costa peruana. Pablo Martínez es uno de los guardaparques del área, y nos sorprendió al decirnos que lo primero que teníamos que registrar era el vuelo de los cóndores. ¿Cóndores en la costa norte peruana? Ya son oriundos, pues ya se ambientaron, esto está entre la brisa de marina y esto del cerro, el ambiente, ¿no? Y es que también, ¿sabes por qué también se han enseñado acá y se han asentado acá? Es porque tienen alimentación, las especies que se mueren en el mar, como sea lobos marinos, delfines, tortugas, son alimento de ellos. Pablo nos guía a una de las quebradas del área, para ver si logramos encontrar a esas imponentes aves. Esta es la zona, ¿no? Sí, pero que ves ahí el excremento, ese que blanquea ahí. ¿Es blanquito? Sí, ahí paran los cóndores. O sea que siempre ellos buscan, el cerro es así, tiene un perfil así, donde ellos se paren en este aquí, en este ángulo, se paren ahí y ahí sean protegidos por el aire y sean protegidos por la lluvia. Bueno, como ya hemos llegado a nosotros, aquí ya no están. Entonces, vamos a ir a Pablito, a ver si tenemos suerte. ¿A la condorera? En la condorera. Nuestro guía es de los que no se rinden y de las pocas personas que conocen tan bien la zona reservada. Así que nos asegura que si estamos dispuestos a caminar, si realmente nos esforzamos, llegaremos a ver los cóndores de Yescas. Una parte del trayecto pudimos hacerla en la cuatrimoto de Pablo, pero era necesario caminar en el último trecho. Llegamos a la cima de esta montaña y un minuto después, aparecieron. Muchas gracias por traernos aquí. Hemos tenido suerte. Y yo le digo, ¿qué es esto? Mira arriba, ahí está el cóndor. Así es, siempre sea. Yo tengo ya una manera de que sé cuando llega el cóndor es que cuando los gainazos comienzan a volar seguido. Entonces eso ya me da un indicio de que el cóndor está por llegar. Emocionados, emprendimos la retirada, cuando de pronto surgió el primer contratiempo del viaje. Como ven, nos hemos quedado atorados, estamos enterrados y tratando de sacar la camioneta de aquí. Uno podría decir, yo cada vez que voy al campo veo burros. Pero nosotros vemos burros que pertenecen a personas, que son burros de ganado. Esos burros salvajes, son súper escurridizos, son fáciles de ver. No, no, no. O sea, siempre cuando ellos ven a alguien, siempre corren a meterse a la quebrada o a los cerros. Ese blanco que ves ahí, ese es el jefe de grupo, es un burro macho que es el que comanda al grupo. La geografía de Ilescas es especial. Está delineada por un paisaje desértico que se entremezcla con un ecosistema marino que alberga a una gran diversidad de especies. La isla Punta Aguja está ubicada en la parte occidental de la zona reservada y es una parada obligatoria para observar colonias de lobos marinos, de pingüinos de Humboldt o de cormoranes gris o chubitas. La zona reservada de Ilescas es un espacio que debe ser conservado y el proceso de ordenamiento territorial nos permite contar con la información necesaria para que las áreas de protección y las zonas de amortiguamiento sean ocupadas dándole un espacio al aprovechamiento sostenible de los recursos y a la conservación de la biodiversidad. Al ser la región Piura un territorio vulnerable a los efectos del fenómeno del niño, la ZEE permite también establecer las condiciones importantes del territorio, sobre todo a las asociadas con la amenaza de inundaciones. Esto es lo que queda de la iglesia de Chato Grande en Piura. Esta fue una de las localidades afectadas por el desborde del río Piura en el fenómeno del niño del 98 y el 2001. Y ahora, como pueden ver, está completamente abandonada. Para mostrarnos la raíz del problema, Ronald Ruiz nos guía a tres puntos clave. Aquí estamos en un río aparentemente inofensivo, prácticamente sin caudal alguno, pero que en las épocas del fenómeno del niño, en el año 83 y luego en el año 98, ha logrado tener un caudal de 4.400 metros cúbicos por segundo. Un caudal tan grande que prácticamente tocaba el tablero del puente Cáceres en este caso. Esta zona, que se llama Los Polvorines, es una zona declarada de alto riesgo, de alta vulnerabilidad, porque como todas las aguas de Piura vienen en esta dirección, entonces se inundan todas estas zonas. Esta es la zona de la más alta vulnerabilidad frente a inundaciones en todo Piura. La prueba es de que el río Piura, en vez de seguir su rumbo frente al mar, hace como una vuelta debido al cambio de nivel y a la cantidad de agua, y empieza a inundar todo este sector. Va dando la vuelta e ingresa, antes no estaba este dique de protección, e ingresa a la zona que se llama Bajo Piura. Conocer el territorio va a permitir saber dónde voy a poder desarrollar actividades de forma sostenible, teniendo en cuenta esas limitaciones, para poder prever dónde hay inundaciones, dónde hay deslizamientos, dónde hay sequías, dónde de repente el suelo es más apto para tal tipo de actividad, o dónde es conveniente colocar una infraestructura que atienda esas dinámicas aquí en el territorio. Piura ha iniciado su proceso de ordenamiento territorial, pero todavía necesita conocer las dinámicas de su territorio. Esto solo podrá resolverlo con estudios especializados, que finalmente la ayudarán a convertirse en una región modelo que cree en el desarrollo sostenible. Piura ha iniciado su territorio. 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 Piura ha iniciado su territorio.